Juegos de Roblox que fueron olvidados, parte 1 Bloodscound El objetivo de Bloodscound es no ser atrapado por los buscadores. Dentro de cada juego, normalmente hay uno o dos buscadores. Todos los otros buscadores son responsables de esconderse. Actualmente hay seis mapas que incluyen escenas como una oficina, escuela, área de construcción, laboratorio, tienda y calle del vecindario. Bloodscound fue creado el 13 de enero del 2012, pero su popularidad fue entre 2014 y 2007. A pesar de su gran popularidad, Bloodscound no pudo superar a otros videojuegos que lo hicieron caer en el olvido. A pesar de que el juego fue olvidado, hoy en día hay mucha gente que se encuentra jugando ahora mismo, así que si quieres probarlo por ti mismo, puedes hacerlo. Hoy en día hay mil personas activas, así que entra y diviértete un poco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!